60 segundos de información en bbcmundo.com Michelle Bachelet asumió este martes la presidencia de Chile. La líder recibió la banda presidencial de manos de Isabel Allende, hija del derrocado presidente Salvador Allende y primera mujer que preside el Senado en el país. Se amplió el radio de búsqueda del avión de Malaysia Airlines que desapareció el sábado con 239 personas a bordo. Entre tanto, la policía de Malasia informó que los dos pasajeros que viajaban con pasaportes robados eran ciudadanos iraníes sin vínculos con organizaciones terroristas. El candidato a presidente del Salvador, Norman Quijano, del partido Arena, cuestionó el proceso electoral del domingo y pide un conteo voto a voto con observadores internacionales y televisado. Quijano quedó 6.000 votos detrás del oficialista Salvador Sánchez Serén del Frente Farabundo Martí. El estado estadounidense de Colorado obtuvo cerca de 2 millones de dólares en impuestos a la marihuana en enero pasado, según informaron sus autoridades fiscales. Colorado legalizó la venta de la sustancia en 2012. Puede leer, ver y compartir más noticias en BBCMundo.com.